...de su nombre, gloria a Dios. Pues en esta tarde, qué bonito que nos hemos encontrado aquí. Hace unos días, hace con 15 días, me decían hermano, unos hermanos que encontraba allá en Huehuepa y me decía, te invitamos hermano a esta campaña del 23 y 24, que estamos acelerando allí en San Antonio. Y que bueno, yo me acordaba y no se me olvidaba que hoy este día tenemos que estar aquí, hermanos, gloria a Dios. Y yo los invito, hermanos, que pongan la mía en Jesucristo, porque Jesucristo ya viene pronto para levantar a su pueblo, gloria a Dios. Trate de escapar de las cosas que vienen, de aquellas plagas, para que esas plagas no nos alcancen, gloria a Dios. Echemosle ganas a la palabra, echemosle ganas para seguir adelante predicando este evangelio, predicando esta nueva, nueva desalvación a toda la gente, a toda la gente que nos escuche. Le hablemos de este mensaje, de este nuevo mensaje de salvación, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a luchar, hermanos. Vamos a luchar para sacar a esa gente que todavía no conoce a Dios, algunos que no han conocido, hermanos. Vamos a tratar de hablarles, hermanos, para que cuando nosotros Dios nos llame a cuentas, no haya excusa en nosotros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da gloria a Dios, hermanos? Gracias. Muchas gracias, hermanos. Yo le doy el micrófono aquí, hermano. Y que Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya, gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús Martínez. Aleluya, pero también tenemos también a nuestro hermano, pastor de la iglesia divino, sembrador, nuestro hermano Armando Jerónimo. Amén. ¿Se gozan, hermanos? Amén. Yo me gozo por este varón. Aleluya. Con nosotros, nuestro hermano, le va a saludar para que lo conozca, los que vienen de México, los que vienen de Tulancingo. Es una iglesia de este pueblo.